Such a pity. We were just getting started. ¿Te mato el monstruo? No, entonces ¿qué? Me disparé a mí mismo. Ok. Esto. Esto, my friends. Es Doom. Voy a hacer una misión de las primeras. Para que no les... Para que la pasemos rápido y no les spoileo mucho. Ahorita yo ya voy. Ya voy bien avanzado. Ya voy en la misión 3. No, no es cierto. Voy como en la 7. Pero... Está muy difícil. La verdad no me da miedo poner una en la misión de las posteriores. Porque siento que... Que no la voy a poder pasar. Entonces vamos a hacer... Fortress of Doom es la que acabo de terminar. De acuerdo a lo que recuerdo. Es donde sale un compa que se llama el Marauder. Capitán Mauricio. El Marauder. El Merodeador. Sí. No puedes disparar una caja en la superficie de Marauder. Dumb Hunter Base. Mira vamos a hacer principios de Dumb Hunter Base. Porque si está pasada en lance esta misión. Y bueno en realidad es lo que les quiero enseñar más bien. Porque no tiene mucha historia que digamos. Solo es matar demonios. Y jugar el mejor FPS de la historia. Pero... Pues les quiero enseñar justamente eso. La velocidad con la que se torna este juego. ¿Listas? Allá vamos. Ok. Esas son todas mis armas compas. Ahora chequen lo que puedo hacer con el sniper. Vamos a cambiar la arma. Algo un poquito menos. Ok. En este juego a diferencia de todos los demás FPS que ustedes van a jugar en su vida. No recargas. Las balas no las recargas. Las balas las tienes que recargar de una forma en específica. Y ahora les voy a mostrar cómo. No va a faltar ese en mi copa. Ya no tengo balas. Ya vieron. Si intento recargar no tengo cómo. Miren aprieto el X. No puedo recargar. Aquí peleas contra el primer jefe del juego. Pero no quiero pelear contra él porque me da mucho miedo. Ok. Soy una gallinacea. Ok. No se vuelven de a mí. Ya se me acabaron las balas, amigos. Ahora. Esta es la forma en que juntas balas. Ja 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 ja. ¿Vieron? Y para conseguir vida requieres hacer eso. Va. Tenío. Mira. Por favor. No. Ok, sí, este lo puse en mi stream, pero bueno, se os voy a mostrar de nuevo a cuenta esta con Fight. Esto se trata de juego, este es un escenario pequeño, se avientan un montón de demonios y tienes que cavarlos para que pueda seguir avanzando. Eso es lo que le llaman drop, quick shot, quick, quick shot, a ese compa no le puedes dar a menos que le dejen una colita, en el colon, esa escopeta que traigo es la mejor arma de todas en mi stream, bueno, lo mejor es este, pero si son un poquito malos como yo, no le dan a la primera, escuchan la música, escuchan el ambiente de este juego, vean nomas la velocidad. Nunca van a encontrar un mejor FPS en el mundo. nada más las ejecuciones, no, es maravilloso. Ahora, como tengo una mejora que me hace más rápido cuando hago una ejecución, por eso se mueve tan loco mi monito. me van a matar. ¿Ese vale 2? Tengo una mejora que hace que las... ¿Es que se muere un golpe? Tengo una mejora que hace que esa escopeta me dejen de armadura cuando los jalan. Uy, ya no tengo balas, Dios mío, ¿verdad? ¡Añi! ¡Me van a matiñi! ¡Añi! ¡Me van a matiñi! ¡Añi! 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 ¡Que me acabaron las balas a mi Winnie! ¡Pero ya estoy galpando! ¡Gracias a eso! ¡Oh! ¡Ooh! No lo mate con headshot. Ok, ese vale 2 lo tengo que matar. Esta arma de energía está muy buena porque tiene un ataque que tiene como daño diario. Cada que te ejecutas a alguno, te da vida. Entonces así la vida te la recuperas. Entonces, sierra es vida. Sierra eléctrica es carga, vida es ejecución. Eso me tardé 3 días para pasar la primera vez que lo hice. Uh, let's go. Ay, eso ya no le dije. Escuchan eso que suena, es headshot. A niñes se me acabaron las baliñes. Ya nada más queda uno vivo, amigos. ¿Dónde está mi compita? Aquí está otro. Ay, ¿quiénes quedan? Yes, let's go. Ya lo pasamos, amigos. ¿Vieron eso? Nice, let's go, guys. Ok, pensé que me iba a tardar más tiempo haciendo eso, pero al final no me tardé mucho que lo hice en la primera vez. Eso quiere decir que ya he mejorado en este juego en el que no se puede mejorar. Ese valedor es el jefe final de esta misión. Tengo que te digo que luego te avientan un montón de changos, pero este es el maldito compita que te hace mucho daño. A ver si podemos hacer otra gunfight más. Ay, aquí me tardé tres días en pasar esto porque no sabía para dónde era. Disculpenme por esa señal, es una misión que ya pasé, pero es que así me da menos miedo. No sé brincar, amigos. Vamos a saltar esto. Serás muy bueno para disparar, pero no sabes disparar, no sabes brincar. Ahí está. ¡No! ¡Se agarró! El Doomguy. ¡Jámar a mi compa! Traigo el mismo outfit que siempre traigo para los videos. Sí, amigo. Es que los hago cuando termino de bañarme. ¡Sácale! ¡Las tripas! Oye, ¿pero no puedes estar mostrando estos videos en YouTube? Ah, no. ¿Escuchas cómo suena? ¡Oh! ¿Qué pasó, mi compa? ¡Cállese! ¡Maldito torito! Se me acabaron las... ¡Vale! 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 Este le llaman... ¡Drag Shots! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suena muy asqueroso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escuchan cómo suena! Creo que no había encontrado un sonido de un jefe más puro que este. Ahora este compa te echa sus barreras. ¡Barrera de luz! ¡Sus light... Impresioning barrio! ¡Oh, no! ¡Oh, cállese! ¡Cállese! ¡Qué bien! ¡Maldito! 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 Vamos muy rápido, amigos. Se los juro que esta parte me la ve... ¡Pres mil años en pasar! Y no llegué Ahora, si mal no recuerdo Hay una vida extra Por aquí Por aquí cerca Bueno, ¿ustedes qué piensan, amigos? ¿Está divertido? ¿Se ve bueno? ¿Más o menos? ¿Qué les parece este juego? Está demasiado violento para su bus No es lo que esperaban De un videojuego Mi papá me enseñó Que debes de estar viendo siempre para abajo Porque ahí se encuentran los tesoros Los tesoros de la luz reveladora Este es un colectivo Que no había visto Vale ¿Sabe esto? ¡Azul! ¡Suscríbete! 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 y 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 dame vida ya no me no me dejó partirlo a la mitad donde vas mi compa toma cómete tu propia pata oye no te pasamos un juego para que este juego se te hace decir eso y si llegué no llegué me equivoqué amigos ok ok y 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 además este video ya duró un buen por lo menos ya les enseñé de que he tratado de hacer bueno yo nada más uso estas armas pero en realidad ustedes pueden usar todas las armas disponibles miren hay una una ballesta que te permite agarrar tu balazo ahí está el la muncher mira la torreta ya vieron y la escopeta normal que tiene como lanzagranadas cada una de las armas tiene sus mejorías miren cheque tú puedes jugar como tú quieras a mí me gusta nada más usar esta que hace el sniper esta de rifle de plasma que hace el golpe final y la recortada como le dicen mis amigos tiene muchas formas de personalizar y de jugar todo el juego ah no me ha caído si mal no recuerdas que esta la vida extra y sigues hacia adelante y sigues hacia adelante y aquí arriba tienes que rodear como un terreno así aquí y aquí perdí mis dos vidas extra la vez que lo hice ya perdí la primera miren jajaja ay dame vida por favor ya perdí mis dos vidas ya perdí mis dos vidas extra ya perdí mis dos vidas extra ahí otra vez como la quinta vez ya perdí mis dos vidas extra y ya llegas ya viste aquí está el maldito loco como los están preparando para ti para que te de tu para que te de tu de tu vida ahí está la que perdí ya Bueno amigos, fue una vez Lo intentamos y ya después lo dejamos ahí Para que ustedes lo intenten en casa Cuando le ganamos a este compa Mi compa ya lo había vencido y me dice Te falta, ¿no? Y yo, ¿por qué no? Está muy feo, compa Si es tu mejor trabajo, está muy feo ¿Dónde está mechón? Me hago bolita ya, que llegue a mi palacio ¿Ustedes qué harían? Un señor con una motosierra Ok, a este compa le tienes que dar con el arma de energía Cortársela y después si sale esto ¿Te mató el monstruo? No, ¿tos qué? Me disparé a mí mismo Bueno, una última vez, ¿ok? Me han convencido Me han convencido Solo porque quiere enseñarles Porque mi compa me dijo Te faltan dos Ay, yo lo hice para atrás Excelente Nos van a matar Esa no contó Si, yo quiero ser de débil Si, yo quiero ser débil Vamos a agarrarla La verdad que deja por aquí. ¿Para qué? Para que no me dispara. Si le quitas el oscuro, no puedes hacer nada. ¡Celete! ¡Cascua la hereditina! ¡Va a matar por que no me to mover! ¡Comencemos! ¡Está no usado! ¡Mámara useless, atacan! La Virgen ya le quité el escudo ¡Escudo máximo! ¡Excelente! ¡Smash another deck! ¡Useless machine! ¡Attack! ¡Suscríbete al canal! Ok, 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 entonces ya les voy a mostrar así de qué trata el segundo monito, amigos. Bueno, no sé, o sea, sí, pero no. No me brinca mi compa, por favor, sí, por favor. Ah, ¿dónde está el malo? Ah, ya lo vi. Ya vi al malo. Ah, ya lo vencimos. Ya ganamos el jefe final, amigo. ¿O did we? ¿O did we, my friends? No, es lo que les digo. ¡Hay otros dos! Ay, no se vale. Ay, no se vale. A ver si lo logramos. Déjame pasar, déjame pasar. Ay, ya no tengo vidiñi. Ya no tengo vidiñi. Ay, ya no tengo vidiñi. No matamos a uno, compas. Se me matamos a dos. Ay, ya no tengo vidiñi. Ya habíamos ganado, my friends. Bueno, pues de eso se trata, amigos. Espero que le den una oportunidad a Doom Eternal. Doom Eternal está disponible en Twitch. Doom Eternal está disponible en Steam. Está disponible en Game Pass, gratis. Por si lo tienen contratado para los Xbox One Series S, Series X, Xbox One X, Xbox One S. También está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5. Denle oportunidad, es el mejor FPS del mundo. Les va a gustar mucho. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Bye.